Las elecciones en México. Estas se presentan como una gran fiesta de la democracia, donde todos los ciudadanos en edad de votar ejercen su derecho cívico de elegir a quienes representarán el mejor de sus intereses. Bueno, esto en teoría, pues la realidad no siempre es la plasmada en los discursos y folletos oficiales. La desconfianza de la población hacia esta mal llamada fiesta democrática no ha sido gratis. Esta se ha ganado a pulso, e inclusive, muchas veces, también con sangre. Tanto así que a pesar de los miles de millones de pesos que se gastan en promocionar el voto ciudadano, el auténtico ganador casi siempre es el abstencionismo. Pero los ciudadanos saben que en esta supuesta fiesta ellos son los que menos gozan de la misma. Hoy deseo hablarles de una de estas fiestas democráticas, cuando al finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas se postularon varios candidatos. Los dos más importantes fueron el oficial Manuel Ávila Camacho y los llamados Ávila Camachistas o Verdes contra Andro Almazán y los Almazanistas o Rojos, y en donde la simulación y la intriga fueron los verdaderos protagonistas. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy. La fiesta de la democracia. Ávila Camacho contra Andro Almazán, el más grande servidor público. Gonzalo N. Santos, el que fuera el todopoderoso cacique de San Luis Potosí y que siempre se caracterizó por su ambición y cinismo, tanto así que no sentía vergüenza en platicar abiertamente sus fechorías, dejaría por escrito algunas de sus memorias en varios documentos, algunos públicos, otros privados, en donde no sentía remordimiento alguno en detallar muchos pasajes de la vida nacional de manera abierta, cínica y demagógica. Entre ellas podemos rescatar la siguiente joya, entre comillas, sobre la elección presidencial de 1940. Para el 7 de julio de 1940, el día de las elecciones y los meses siguientes, narraría lo siguiente, y citando sus propias palabras. Temprano a las 7 de la mañana, ya había matado a un almazanista en un tiroteo. ¡Ah, qué buena forma de empezar el día! Se formó una brigada de choque que llegó a tener más de 300 personas, y con ella se decidió asaltar casillas a punta de balazos. La gente acudía a votar en grandes cantidades, y por lo menos en las ciudades lo hacía en su mayoría a favor de Almazán y los candidatos del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, PRUN, creado para la candidatura de Almazán. Afortunadamente, al poco rato llegaron las brigadas del Comité Pro Ávila Camacho, y a balazos se hizo huir a votantes y a representantes de casillas. Se tumbaron las mesas, rompieron urnas, y hubo tiroteos con los almazanistas, que eran muchos y estaban en todas partes. El presidente Cárdenas, acompañado por el subsecretario de Gobernación Agustín Arroyo Che, daba y daba vueltas en su carro para ver la votación. Se dio cuenta que la casilla donde él debía votar estaba bien custodiada en manos almazanistas. Arroyo, vía telefónica, de inmediato urgió las brigadas a que intervinieran y el presidente pudiese votar en las condiciones adecuadas. Las brigadas pronto respondieron al llamado. Desde varias cuadras alrededor de la casilla había tiradores en balcones y azoteas, y a todos los almazanistas se fueron abatiendo gracias a las ráfagas de las ametralladoras Thompson con las que se abrían paso. La música de las balas se escuchaba por todas partes, y no había quien no bailara con ella. ¡Rígnanse, hijos de la ch***a, que ahí viene el huevos de oro! Gritó ocurrente el general Miguel Zeta Martínez, quien después sería jefe de la policía capitalina. Los almazanistas se rindieron, y previa cañoniza en la cabeza los fuimos despachando de uno por uno. A los que quedaron, que eran nada más como dos o tres, se les dijo, ¡Rápido, ch***a, al que se detenga lo cazamos como venado! Y no porque no nos quedaran ganas de matarlos, sino porque se le hacía tarde al presidente para poder votar. Enseguida llegaron los bomberos, y con mangueras de alta presión, limpiaron las manchas de sangre que había en todas partes. La Cruz Roja rápidamente se llevó a los cadáveres y a los heridos. Se rearregló la casilla, se puso una urna nueva, y por fin pudo votar el ciudadano presidente y su acompañante. El presidente al salir de la calle comentó, ¡Oh, qué limpia está la calle! Yo le contesté, ¡Donde vote el presidente de la república no debe haber basurero! Casi se sonrió, me estrechó la mano y subió en su automóvil. Arroyo menos lambiscón me dijo, ¡Esto está muy bien regado! ¿Qué van a tener bailo o qué? Yo le contesté, ¡No, chicote, ya lo tuvimos y con muy buena música! Cárdenas sabía a quién me refería, pero se hizo el sordo. Al marcharse el presidente, ordené a los nuevos miembros de la casilla que pusieran una nueva ánfora de votos, pues se iba a ver medio raro que en la sagrada urna solo hubiera dos votos, el del general Lázaro Cárdenas, presidente de la república, y el de Arroyo Che, subsecretario de Gobernación. Yo les dije a los escrutadores, ¡A vaciar el padrón y a rellenar el cajoncito! Y no discriminen a los muertos, pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar. En toda la Ciudad de México tuvieron lugar encuentros armados a lo largo del día. En la tarde, enormes muchedumbres almacenistas se congregaron en torno al caballito. Esperaban la llegada de su líder para cargar contra Palacio, que por supuesto ya estaba bien custodiado por el ejército. Pero Almazán nunca llegó. Al final se reportaron 30 muertos y 157 heridos. Los enfrentamientos tuvieron lugar en casi todas partes, pero resultaron especialmente sangrientos en Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Monterrey, Ciudad del Carmen, Puebla, Saltillo, Ciudad Madero, Toluca y Coatepec. Pero bueno, ese es el precio de la democracia. Solo hubo lecciones tranquilas en Nogales, Hermosillo, Tampico, Piedras Negras, Mazatlán, Torreón, Chihuahua y Ensenada. Oficialmente dijimos que en provincia había habido 17 muertos, pero fueron varios cientos, quizá miles, no me importa. Los disturbios, choques e irregularidades fueron tantos que Juan Andrew Almazán alegó fraude electoral. Por su parte, Manuel Ávila Camacho se fue a descansar esa noche a su casa. Esa noche me dijo don Manuel, pues yo tengo la impresión de que nos han ganado las elecciones y yo en esas condiciones, por vergüenza y por decoro, no voy a aceptar ganar. A don Manuel se le derramó el llanto. Yo le dije, no señor, no tengo ustedes impresión que es falsa. La capital de la república siempre ha sido reaccionaria, pero ahora es más. Estos votos para Almazán, puede usted estar seguro que fueron emitidos contra Cárdenas y también contra la revolución, pero por ningún motivo y de ninguna manera vamos a traicionar a la revolución consintiendo el voto de Almazán. Eso nunca. Volvió don Manuel a chillar y me dijo, yo nunca traicionaré a la revolución y por ella no me importa perder la vida como ya lo he demostrado, pero un triunfo así no lo acepto. Yo, pues, ¿qué podía hacer? Me quedé en silencio, pero ya al día siguiente don Manuel había cambiado de opinión. Cárdenas compró rifles y municiones y llevó a cabo movimientos en el ejército en espera de la insurrección, pero Almazán voló a Cuba. Supimos que quería entrevistarse con Cordell Hall, secretario de Estado norteamericano, que participaba en la conferencia de La Habana, en el que el Imperio del Norte buscaba asegurarse el apoyo de los países latinoamericanos en la guerra mundial. Para empezar, Hall ni siquiera lo quiso recibir. Después le negó una visa y por último el gobierno estadounidense reveló al presidente Cárdenas detalles de los planes militares de Almazán. Almazán ignoraba que días antes Miguel Alemán había conversado en Washington con Sommer Wells, el subsecretario de Estado. Alemán le dio garantías de que Ávila Camacho apoyaría a Estados Unidos en la guerra y de que resolvería las controversias entre los dos países. Estados Unidos, por tanto, consintió en enviar al vicepresidente Henry Wallace a México para dar una señal de que estaba con el nuevo gobierno. Los Estados Unidos nos pusieron la condición de que la delegación de México en la conferencia de La Habana tenía que colaborar con los Estados Unidos. De lo contrario, podrían llegar quien sabe de dónde a manos almazanistas información confidencial reveladora de que las elecciones habían sido una farsa trágica. Por supuesto, cooperamos, cooperamos. El 15 de agosto de este mismo año ya se hizo todo legal. El colegio electoral calificó las elecciones y dio la presidencia a Ávila Camacho con dos millones y medio de votos. Le dedicamos una broma siniestra a Almazán al reconocerle solo 150 mil votos. Las quejas del fraude electoral se oyeron por todas partes. Era de esperarse, ya que la prensa y la radio apoyaban a Almazán. Solo el popular izquierdista y el nacional nuestro respaldaban a nuestro gobierno, pero pronto los pondríamos en cintura a nuestros adversarios. Y para ser el circo más grande, en septiembre se constituyeron dos congresos, el almazanista y el oficial. El primero declaró presidente electo y legítimo a Juan Andro Almazán. ¡Payaso! Ni siquiera estaba en México. Se hallaba en el sur de los Estados Unidos, lleno de miedo y sin atreverse a nada. Poco después se promulgó el plan de Yoautepec y murió en Monterrey Manuel Zarzosa, brazo derecho de Almazán. Ahora sí, estaba frito. Almazán ya no regresó al país, ni dirigió insurrección alguna. En noviembre renunció al cargo de presidente electo, supuestamente, como único medio de conseguir la tranquilidad a que tienen derecho mis partidarios. No le quedaba de otra. En su último informe de gobierno, el presidente Lázaro Cárdenas pronunció su discurso final frente a la Cámara de Diputados. Y ante un griterío de Vivas Almazán, Cárdenas lo ignoró. En su discurso dijo, el gobierno rechaza por su concepto democrático el empleo de toda violencia que incesantemente ha tratado de desterrar en la vida pública del país. Por lo tanto, condenamos rotundamente todo proceder contrario, cualquiera que sea la tendencia o significación de la víctima o del agresor. Y todavía lo considera más vituperable cuando tal sistema se presenta con la aportación extranjera, exenta de todo sentimiento de respeto al estado que le dispensó acogida. ¡Ah! ¡Qué bonito hablaba el señor presidente! ¡Hasta yo casi me la creía! Aquí, cierro la cita. Estos hechos, es decir, estas elecciones, serían el parteaguas de la desconfianza de los ciudadanos en las elecciones desde entonces en México. Antes de esta elección presidencial, la mayoría de los ciudadanos auténticamente creían en que las elecciones eran libres y respetadas, y aunque había desacuerdos, siempre terminaba respetándose la voluntad popular. Las elecciones de 1940 pondrían por primera vez esto en entredicho. Desde entonces se generó una profunda desconfianza de los ciudadanos ante los procesos electorales, que se tradujeron en desinterés y altos índices de abstencionismo, lo cual siempre ha beneficiado a los gobiernos y partidos en el poder de una u otra manera. El pueblo, simplemente, ha dejado de creer. Por ejemplo, es frecuente que todos los políticos y funcionarios públicos se acusen los unos a los otros de corrupción, que se digan ser presas de persecución política cuando son acusados o atrapados en algún acto ilícito, y por supuesto que se autonombren como inmaculados mientras están en el poder. Esto hace que se divida la nación en colores, ideologías y corrientes del pensamiento, que por lo general, en lugar de avanzar, nos estancamos. Por ello, mucha gente prefiere no ir a votar. Pero ante todo este engaño, ¿Qué partido entonces es el mejor? ¿En qué corriente política debe un ciudadano confiar? En realidad, no hay diferencia. No hay mejor partido, pues la verdad y la justicia es la fuente única, y esta está por encima de partidos o religiones. Para usar una pequeña analogía, ¿Acaso no existen en la naturaleza, por ejemplo, árboles de roble, de fresno, de pino o limón? Yo les preguntaría, ¿Qué árbol es el mejor? En realidad, ninguno. Todos y cada uno existen para cumplir con una función. Cada uno tiene su lugar. Así que no busquemos las fallas en el partido, religión, equipo del contrario, o tal o cual político. Mejor, ¿Qué les parece si mostremos a todos los demás, desde donde estemos, lo mejor que podemos ser, como esos pinos, fresnos o limones? Personalmente, creo que el mejor uso de la política debe ser el que se centra en ideales y principios. Convertirse en un canal de ayuda hacia los demás, en lugar de una sucia alcantarilla de los deseos de unos pocos. Quienes aspiren a una posición de servicio público, ya sea a través de la política o de alguna organización de otra índole, jamás usemos a las personas para nuestro propio interés. Que nuestro servicio a los demás se vea reflejado en un mundo mejor. Ese debe ser el ideal al que no debemos jamás olvidar. La afiliación política a un partido o corriente ideológica, del color e ideal que sean, finalmente deben ser para un servicio, no solo a sus partidos o sus colores, sino a todos. ¿Por qué? ¿Saben cuál es el mejor y más grande servidor público? Este no es el que se proclama a sí mismo como tal, ni el que tiene su imagen en todas partes, o presume supuestos logros en todas las redes sociales para que todos lo vean y aplaudan, sino aquel que sin fanfarrias, sin gastos millonarios de falsa imagen, sin inauguraciones o discursos, discursos vacíos sirve a todos, en silencio, por igual. Gracias por ver el video.